¿Dudas sobre titularidad de Chicharito? Ah, caray, Rafa, ¿tú pondrías a Chicharito de titular o no? Contra Monterrey. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Betito? Ah, tú eres ante Chicharito. No, yo lo que veo es que o inicia y lo sacan. Claro. O no está para todo el partido. Entra de cambio. Pero puede estar mejor de arranque. De arranque, van a estar al 100 los rivales también. Van a estar al 100 los rivales, mejor de cambio. A ver, factor Chicharito. Sin Chicharito tiene 38% de victorias chivas, con él al 25 baja. Se incrementó de derrotas con Chicharito, han perdido el 50% de sus partidos. Hay un tema. Generan menos goles con Chicharito. Respecto, por ejemplo, el partido con América, que jugó 60, 70 minutos. Sí. Para un jugador de sus características, puede ser que entrar de cambio sea más complicado. O sea, un tipo de 35, 36 años, entrar de cambio es complicado. Lo que entras en el ritmo, el calentamiento tiene que ser muy preciso. Digo, no estoy diciendo nada nuevo, pero es así. Es así. Yo creo que ya en este momento, porque además tuvo la fecha FIFA y demás, si lo pondría yo de inicio, a ver cuánto te da, con alguien más. A ver, ¿cuánto te da? No, 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 no. Un acto de fe. Es que no es acto de fe. O sea, no tener la referencia en el partido, tener la referencia en el partido. Segundo centro delantero, ¿no? Y si no, y si no sacarlo, pero de cambio yo no creo que te vaya a dar, me parece que no te va a dar mucho. ¿Ya nos vamos? No, en Estados Unidos. Este, de cambio, lo veo complicado porque no tiene ritmo, no, 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 no. Pero eso no lo sabíamos. Yo no lo meto de arranque porque, a ver, ya había entrado un partido. O sea, me estás diciendo que el sentido de Marín es mejor. Ya había entrado, ya había entrado de titular y cuando se pensaba que podía ser titular de nuevo, pues resulta que vino el tema del esguince. No viajó con el equipo al partido del fin de semana vistoso entre Guadalajara y Atlas. Entonces, entre la recuperación del esguince que vuelve otra vez a perder ese ritmo futbolístico, por ese argumento no lo meto de titular. Si él no hubiera tenido el problema del tobillo y viaja a Estados Unidos y hubiera trabajado perfecto estas dos semanas o doce días del parón FIFA, ¿qué arranque de titular contra Monterrey? Pero ahorita me da la impresión que está... O sea, es mejor el sentido Marín que la leyenda de Chicharito. No, simplemente estás diciendo que Chicharito todavía, este parón le impidió estar al 100%. Entonces, en ese sentido, el sentido Marín es mejor. Si lo quieres ver así, sí. Si lo quieres ver de otra manera, no. ¿Tú cómo lo ves? Que el sentido Marín nunca es mejor que Chicharito. Simplemente que no está en este momento al 100%. ¿En qué sentido? Futbolístico. Los que tienen la respuesta son el entrenador y el propio Javier Fernández. Ay, tú no vengas a opinar, Heriberto Murrieta. No, ¿cómo no? Da tu opinión. Mi opinión es que no está para jugar el partido completo. No. ¿Cuánto lo pones tú? Pues 60 minutos. A juzgar por lo que hemos dicho. Él sí lo pone de arranque, Beto. ¿Qué lo pones de arranque? ¿Cuándo el rival esté fresco? Es que... Mejor pon cuando el rival esté cansado. Pero lo que dice Paco es cierto. El rival no es de que lo metan en los últimos 10 minutos y agarro cansado al rival. No es así. Ok, pero la agarras al 100 de estamina del 0 al 45. Y va a depender mucho de cómo va el resultado. Y luego también los cambios. Claro, también. Los cambios del rival. Para ti arranca. Yo digo... Para ti arranca. Para ti. Ahora, yo creo que hay una cosa importante que mencionar. Más allá de si arranca o no contra Monterrey. Y es el hecho de que siguen pasando las semanas y sigue sin meter ningún gol. Entonces, por mucho que mediáticamente sea un exitazo y que su imagen sea... Bueno, Beto, ayer nos dijo Jesús Bernal que ya, ¿qué? La fiebre, el fervor, algo así. Había bajado considerablemente. El compadre Héctor Huerta... Es normal, es normal. El costo de la camiseta sigue subiendo. Más los 200 y tantos pesos que te... Va a meter gol contra Monterrey. Por marcarla. No sé. No, no, no. No me vengas a decir que no sabe. Es que si no juega... Gracias, Inio. Si no juega, no mete gol. Por eso te digo. Entonces, no te puede... Si no juega, no mete gol. Pero no te puede responder porque... Ya no te voy a sentar al lado de Tierra Santa porque se te pega. Él no te puede responder porque si estás escuchando o por lo menos te estás enterando que el señor Gago no lo tiene considerado el titular, a lo mejor ni lo mete al partido. Pero si no lo mete, no mete gol. Pero entonces no le preguntes esa tontería de que va a meter gol cuando no sé si va a jugar o no. Estamos presuponiendo de que juegue, si mete a Burrieta lo va a poner de arranque, para ti mete gol en tu raciocinio, en tu análisis, en tu proyección profesional, sí o no. No me vengas a decir no sé. Es que no es de proyección profesional, es una eliminancia. ¿Y qué posibilidades tiene para ti contra Monterrey? Depende de los abastecedores. ¡No te está jodido! No tiene nada, Beto. Eso es. No mete gol. Entonces, la probabilidad es que no meta gol. Ah, gracias a Dios, le tuve que sacar un trapazo ahí. Para mí sí. Que requiera dos. El pase de tirón. A ver. Para mí sí. ¿Dos goles? ¿Quién dijo dos? Ah, dijiste gol. Ah, ya le agregó dos. Ya se le era. Es que oye y no escucha. Oye y no escucha. Uno. ¿Uno? Uno. Cero. Eso se le pone a los perros. Es para cebar a los perros. ¿Qué? Híjale. Tienes calles, Iván Esatú. No, no, te voy a decir una cosa. Tienes calles, Iván Esatú. Es difícil. Ajá. Es difícil saber si va a hacer gol, porque no sabes cuántos minutos. Pusiste la seña de que se le va a cebar, no va a meter gol. No, 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 no. No, es difícil. Pero es un tipo, es un olfato goleador. Es un olfato. Pero tienes razón, Beto. ¿Cuántas jugadas le vas a generar de gol? ¿Cuántas opciones le vas a dar? Si Monterrey va a estar entretenido y jugando con el Tiva Sepúlveda, no le va a llegar ni Chivas. No, no, Chivas va a estar bien en defensa. Es que Javier tiene características diferentes a las de, por ejemplo, Oribe Peralta. Ajá. O a las de Alan Pulido. Ajá. Este es un punta definidor terminador de jugadas. Que depende totalmente, totalmente de lo que genera el equipo. El equipo no genera. En el Galaxy se generó sus jugadas, metió 19 goles. Eso puede ser Chivas. No, no, no. ¿Y sabes dónde? En Leverkusen. En Leverkusen. En Leverkusen él se generaba. La mejor versión del chicharito en Leverkusen. Bueno, ya lo sabíamos, no es nada nuevo. Pues díselo a Mauri. Luego, ¿cómo le pegamos a Mauri? A ver, y Fernando yo no lo sabía. Y Gago no lo sabía. Ay, Gago aquí dijo que le enamoraba el proyecto. No, no.